Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Juan 20, 19 a 23 Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado. Así también os envío yo. Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados. Les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús.